¿Qué pasó? No da razón, mi mundo se derrumbó Paredes que quedaron en blanco Importante decisión, no fui yo la que la tomó Simplemente me puso el tanto Caigo en cuenta de que Por más que lo intentes No eres tan valiente Al final de cuentas todo sale a la No que no ibas a hacerme doler y sufrir Se te olvidó el dolor de una promesa Cumbre exhibición, tu maldita adicción De predicar cosas que no puedes ni sentir No sabía, me intriga, el amor a mí me castiga No me enredes de mentiras Que eso no es bueno pa' mí No es bueno pa' mí Y hoy caigo en cuenta de que Por más que lo intentes No eres tan valiente Al final de cuentas todo sale a la Ciego de ti Tus palabras son mi fin Sigo aquí Pero a punto de huir Vuelves a mí Y ahora aquí no es el débil Ya te saqué de mí Vete tranquilo que la que te quiero ahora es otra Vuelves a mí Y ahora aquí no es el débil 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 No eres tan valiente Al final de cuentas todo sale a la luz Caigo en cuenta de que Por más que lo intenté No eres tan valiente Al final de cuentas todo sale a la luz Luchos